Bueno, señores, hay una triste realidad y es lo que ha estado sucediendo con cierta situación en el mundo. The Crown. COVID-19. Pero no diga el nombre, papi. La cosa que está haciendo que la gente se sienta mal, por la razón por la cual tuvieron que suspender Mobile World Congress, ¿ok? Hay una situación que no, ese no ha sido el único evento que han cancelado. Cancelado, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso un poquito. ¿Cuáles son los eventos que han cancelado por la cerveza? Por la cerveza. Bueno, el Mobile World Congress. Exacto. El Salón de Ginebra, que es una de las ferias del automóvil más importantes del mundo. Y el Salón del Automóvil de Pekín. ¿También? Lo cancelaron y no hay fecha definida. Y también Facebook. El F8. Ah, el F8. El de Apple, yo creo que lo movieron, aunque no se sabía nada. No, no. Steve Cook. Steve Cook. Incluso reabrió la fábrica. Steve todavía. Reabrió la producción de teléfonos en China y de componentes. O sea que, y todavía no hay noticias sobre el evento. También el Z Flip, que en la empresa estaba en China, si no mal creo, y se pausó. ¿El Z Flip? Sí, la producción del Z Flip. ¿El Samsung? Sí. Se pausó por la fábrica. Pero eso son pausas, ya. No, pero eso son, estamos hablando de conferencia. Al cancelarse el Mobile World Congress, se cancelaron un sinnúmero de eventos, los cuales se han llevado a cabo vía live stream. Se sintió diferente. Tú sabes que Huawei... El evento de Huawei fue grabado. Que Huawei también, parece como que, aparte de lo que le está pasando a los Estados Unidos, también tiene un programa, porque se canceló el Mobile World Congress, ¿verdad? Mobile World Congress. Mobile. ¿Qué sucede? Que también ellos iban a hacer su lanzamiento en Europa. ¿A dónde fue que se expandió ahora? En Europa. En Europa también. Entonces, wow, le ha ido fue a ellos. Mira, y vienen muchos eventos. Viene el Pax Inc. en Boston, en febrero 27. Marzo 1, dice que this event is ongoing, o sea, que el evento sí se está haciendo ahora. Austin, Texas, el SXSW, son eventos de computadora. Por ahora el evento no se ha cancelado. Game Developer Conference, en San Francisco. Todavía dicen que no se ha cancelado. Viene el evento de Huawei, marzo 26. En marzo. Todavía dicen que no se ha cancelado. También la filmación de Misión Imposible se pospuso. Se pospuso. Pero eso no tiene que ver con tecnología. Te ganaste un huevo por eso. Póngale el huevo ahí en la cara. Así se gana un huevo. Google I.O. Google Developer Conference. Es un tema porque... Dice que it's ongoing. No, pero it's ongoing, pero recuerda que ha aparecido un caso en México y está muy cerca de los Estados Unidos. O sea, que... Pero hay pilas de casos en Estados Unidos. Pero realmente... Mira, Computer Test en Taiwán. Eso lo van a cancelar. Apple Worldwide Developer Conference. Y el evento más importante, por ejemplo, del año, aunque no tiene que ver con tecnología, los Juegos Olímpicos. ¿Se cancelaron? No, todavía, pero... Ellos están trabajando en eso. Pero es muy probable. Ay, Dios mío. ¿En qué ustedes creen que va a parar esto, señores? Y los Juegos también Paralímpicos. ¿Qué ustedes creen que va a pasar, señores? Porque yo no he visto algo como que hay un avance con la cura. Lo que estamos ahora es como que tratando de contener el asunto. Es que, mire, es un virus que se transmite muy fácil. O sea, se transmite demasiado fácil. Los síntomas son de muchas enfermedades que son muy comunes. Cualquiera tiene congestión nasal, cualquiera estornuda, cualquiera tose. Lo único es que las complicaciones... Ahí está lo difícil, las complicaciones. Ojo, y un dato importante, es que ya habían existido... Hay varios niveles. Este y esta, como quien dice, mutación, modificación. Esta nueva cepa del virus. Yo tengo un amigo en Italia y dice que está todo jodido allá, está todo cerrado. Estoy tratando de... Porque eso es un caos grandísimo, imagínate tú. Todo lo que se frena... ¿Qué plan ustedes tienen si eso llega aquí al país, a República Dominicana? Yo tengo un amigo que salió hacia Italia antes de que anunciaran esa noticia. O sea, él está allá ahora mismo. Miren, ¿quién no va a poder venir? Bancas, los vuelos que cancelaron de Italia para acá, ¿es Italia completo o solo Milán? No, Italia, ya suspendieron Italia completo. Y, o sea... ¿Y no han cancelado lo de China? Es que nosotros no tenemos vuelo directo con China. No. Tú tienes que hacer escala obligatoriamente. Es que realmente, mira, eso mismo va a afectar gravemente a la economía. Por ejemplo, en China cayeron los envíos de teléfonos un 38,9%. Este es el mejor de todo. Este es el del medio, es el más duro de todo. Sigue dando números para que la gente sepa. Las pérdidas, por ejemplo, en el Mobile World Congress, el FIRA, casi el 40% de sus ingresos era por el Mobile World Congress, la FIRA, el salón, el FIRA de Barcelona. ¿Dónde? ¿Y cuándo van a ser los Juegos? Eh, es verano, recuérdate. ¿2020? Sí. Eso tan cancelado. Mira, la cancelación del evento implicaría que toda esa infraestructura se construyó, no en balde, pero... El embajador que iba a ser de esos Juegos Olímpicos, compadre. ¿Tú sabes quién? ¿Era Goku? ¿Era Goku el embajador? ¿Goku no va a poder ser embajador de los Juegos Olímpicos? ¿Tú no sabías que era Goku el embajador de los Juegos Olímpicos? ¿Qué diablo tiene que ver eso con lo que yo vivo? ¿Con lo que yo vivo? ¿Qué diablo es Goku? ¿Goku es un personaje de muñequito, loco? Bueno, iba a ser el embajador de los Juegos Olímpicos. Yo quería meterlo en el tema que tú crees que hicieras. ¿Lo quieres meter? ¿Qué me iba a hacer? ¿Le iban a poner como que con holograma? Hola, soy Goku. Loco, lo iban a animar. A los anime iban a tener una presencia primordial. Lo van a tener todavía, pero... ¿Pero cómo? O sea, tú sabes que... No, qué sé yo. Había que llegar a que esperar los Juegos, loco. Tú sabes que cada Juego Olímpico tiene su mascota. O tiene su símbolo. Sí, pero casi siempre es un animal. Pero, ¿qué característico tiene Japón? ¿Tú no viste lo...? A nivel mundial, el anime... ¿Fue el presidente o quién fue en los Juegos de Pasos Olímpicos que él salió como Mario? Eh... Se debió un chingo el tema, señores, pero vamos a ver. No, se debió completamente. Ustedes están hablando de Goku, Kamehameha y toda la vaina. ¿El presidente o quién fue? No recuerdo qué fue, pero él salió, vestió de Mario, de una vaina de esas de las que él sale de la verde, lo tuvo verde. Loco, sí, ya. Pero vamos a volver con el tema. Vamos a volver con la cerveza. ¿En qué ustedes creen que va a parar todo esto, loco? Porque, o sea, ¿qué ustedes creen de la enfermedad, de la cerveza como tal? ¿Bajo del mundo o no lo bajo de ahí? Es que realmente ya se va, están viendo, ya se está viendo... Porque ya está aquí mismo en Latinoamérica. Mira, imagínate tú, América Latina, muchos de los países de América Latina generan grandes ingresos con el turismo. Lo primero es que muchos países están cerrando ya sus fronteras. Brasil, por ejemplo, es un país que viaja a millones de gente a hacer turismo. La industria del turismo se va a ver muy afectada. ¿En qué porcentaje tú crees que caiga? Por ejemplo, imagínate tú aquí, República Dominicana, que es un país que gran parte de su PIB anual es el turismo. Traduce PIB para que lo ignoran. Producto interno bruto. Depende del turismo. O sea... La pregunta más principal es, ¿qué diabos tiene que ver el carnaval de Brasil con tecnología? Es bueno, es que estaba en Brasil, tú sabes que la cerveza lleva a Brasil, imagínate, entonces estamos hablando de eso. Bueno, yo no sé en qué pare todo esto. Ya yo tengo un plan B, de que yo vea que hay dos personas contagiadas del coronavirus, papá, cerramos la casa y me vuelvo a estar ascendido. Oye, tú qué puedes, porque tú trabajas en tu casa, vale, pero nosotros, ¿qué trabajamos? Los otros... Lo que todavía no se ha contemplado aquí en esta tertulia... Hasta el momento de grabar este video. Esa, no, entre nosotros, es cómo esto va a afectar o está afectando el mundo tecnológico. El envío de productos, la fabricación de los mismos productos. Made in China, papá, la muerte, made in China también. O sea, que tú, a la gente que piden Wich, en... Sí, porque ya... No, pero esa gente ya de por qué yo escuché, por eso... Según yo escuché, que pueden ir Wich. Eso ha bajado demasiado, lo de Wich. Claro, pero tú te imaginas que más de un país se puede... Supuestamente dicen, supuestamente dicen que en los objetos inanimados, o sea, que no son personas... En la superficie. Solamente, dura 24 horas. Bueno, pero hay envío expreso. Tú sabes que vienen de allá a durar eso de un mes casi, sí. Tú pides hoy en Wich, de llegar, cuando los nietos tú y yo vamos. Tenemos un punto a favor. No, 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 llegan rápido también, hay envío de ramas donde llegan rápido. Acá. Hasta hace vida llegan también. A Shenzhen que llegan de nuevo, ahí se llegan... Ustedes no valoran el Wich. Ni acá en Narnia, donde yo soy, llega la cosa de Wich. Ustedes no valoran el Wich. Wich es doble beneficio. Tú compras y cuando te llegas, cuando te llegas, tú ni te acuerdas, como un regalo de ti pa' ti. Ese regalo, eso, cuando tú compras en Wich, es un regalo de tuyo del pasado. Cuando tú lavas, uno lavas unos pantalones y te encuentras 500 pesos. Mira qué lindo se ve esa hora. 2N, papi. 2N. Sí, se ve en esto, papi. Ay, felicidades. Ah, bueno, por ejemplo, Samsung con el S20. Solamente vendió en su primer día de venta 70.800 unidades. ¿Y tú crees que eso tenga que ver con el... Claro, papá. Claro que sí, papá. Porque China es el principal mercado de venta de teléfono. Y Corea del Sur es el segundo país con mayor cantidad de infectados. Y el país de Samsung. No, el segundo de Italia. El segundo de Italia. El segundo. No, el segundo hasta la noticia que yo leí. Pues nada, señores, sí, esto que está ocurriendo va a afectar en todos los ámbitos económicos. Está afectando en todos los ámbitos, en verdad. Exacto. Está afectando. Muchas gracias por la corrección. ¿Y nada? Esperemos que salga algo. Yo tengo mi plan B y mi plan C. Yo, después de esta entrevista que ustedes me están haciendo, gracias por la entrevista que me están haciendo. Colombia, van unos como 90 infectados, o sea, alrededor de 90 personas colombianas que había en UJuan. Esto ha sido todo por este video. Si a mí le gustó, como decís, me la mando arriba. Marciano Vlog, cierra sección. Yo me voy para Narnia. Allá no hay nada de eso.